¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Expreso Viajero, un programa que como usted ya sabe le permite conocer las mejores ofertas de los operadores turísticos y además poder viajar sin moverse desde su casa. ¿Cómo estás Romina? Buen día. Muy bien, buenos días Roberto. Hoy tenemos un programa con bastantes notas y un invitado en el piso. Muy bien, y un clip final que le vamos a contar muy bonito. Tenemos por allá nuestros estudios a Norberto Fernández de la empresa Sturla Viajes, una empresa que tiene muchos años en el sector y que nos va a contar algo realmente interesante para los que estamos en el área metropolitana y para los que vienen también del interior de Buenos Aires a pasear turismo por la zona del Tigre que tiene muchísimos atractivos, muchísimos vericuetos y realmente es muy interesante. También tenemos para presentarles una nota. Claro, porque el Expreso Viajero viajó hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy y ahí de la mano de María Eugenia López les vamos a mostrar los principales atractivos turísticos y como bien decía Roberto vamos a cerrar con un clip final de Una Noche en París. Así que como ve va a poder viajar una vez más sin moverse de su casa. Les recordamos de nuevo los teléfonos para que usted se comunique con nuestra producción. Pueden llamarnos al 6091 1710 o nos pueden enviar un mail a viajero arroba el expreso tv punto com. Bien, ahora entonces sin más demora vamos a los títulos del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es el turismo en la zona del Tigre, una actividad en la que ustedes tienen muchísimos años ya, nos vas a contar cuántos, y que tiene muchos vericuetos. Se puede hacer desde Buenos Aires, desde el Tigre propiamente dicho. ¿Cómo es esto? Bueno, la empresa de transportación naviera que es Esturla hace 65 años que empezamos con la navegación en el Tigre y hace más de 30 años que comenzamos con lo que es el turismo en Tigre. Es algo parecido pero tiene connotaciones donde tenemos un servicio regular de pasajeros que significa que tenemos horarios fijos todos los días del año. Recibimos gran cantidad de turistas extranjeros y damos la posibilidad también de un acercamiento hacia Buenos Aires ya que tenemos un servicio que se llama Pro Urbana. Este servicio consta de una salida diaria en los días hábiles 7 y 30 de la mañana desde la zona de Nordelta, en Bahía exactamente. Y llegamos al puerto de Buenos Aires a darse la norte a las 9 de la mañana. Esto lo debe usar muchísimo la gente que vive allá en la zona de Nordelta y Tigre en general y quiere no pasar por el tránsito en la Panamericana que colapsa todos los días. Ustedes vienen por el río hasta el Puerto Madero, lo dejan aquí en pleno centro. Exactamente, lo dejamos en Puerto Madero a darse la norte, es Córdoba al fondo, es un lugar muy práctico para ahí conectarse con toda la capital. También tenemos otro servicio que sale a las 8 de la mañana desde el Puerto Olivos y llega a 8.40 a la Darsena Norte. O sea que yo sabía lo de Nordelta, lo sabía, no solamente la gente de Tigre puede hacer ese trayecto también de la zona de Olivos. Tigre, San Fernando, San Isidro, ya que tenemos una parada también cuando venimos de Nordelta, hacemos la parada en Tigre. Tigre, San Fernando, San Isidro y la próxima parada ya es de Darsena Norte. O sea que vienen recogiendo gente de toda esa área. Eso es el servicio regular de pasajeros que sería equivalente a los servicios de combi que hay en el Gran Buenos Aires. Pero a mí me interesó mucho, cuando hablábamos antes de salir al aire, el servicio que tienen turístico, que tiene muchas aristas diferentes, muchas formas diferentes de hacerlo, tanto de yendo hasta Tigre como desde Buenos Aires. Exacto, o sea, nosotros salimos en ese horario para llegar al Puerto de Buenos Aires a las 9 de la mañana. Te quiero aclarar algo más que también cuenta en el servicio a bordo, tiene Wi-Fi, tiene café alfajor y el día del día. O sea, es una forma muy distendida de llegar al trabajo, ¿no? Claro, aparte hoy en día no hace falta ya tener una notebook o una netbook para usar el Wi-Fi con los teléfonos celulares. Entonces ya uno puede leer las noticias, las noticias de su trabajo, leer el mail y llegar a las 9 a Puerto Madero debidamente informado de todo. Mientras que ves el amanecer. Y además es mucho menos estresante que por la Panamericana, eso sin duda alguna. Es un paseo llegando al trabajo, realmente. ¿Esto tiene algún tipo de suspensión, por ejemplo, cuando hay tormenta, sudestada? Sí, solamente por sudestada o por prefectura que corta el puerto cuando hay niebla, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Tenemos un servicio que es personalizado, hacemos reservas por teléfono, entonces eso nos da la posibilidad de que ante la suspensión del servicio comunicamos previamente para que el pasajero no venga a tomar el servicio, ¿no? Claro. Hay servicio de pasajes diarios, boletos que se pueden comprar quincenalmente o el abono mensual. Bien. Me estaba diciendo que saliendo desde Puerto Madero, digamos, para la parte turística, tienen tanto pasajeros que vienen desde Capital o desde el interior, que vienen a hacer turismo a Buenos Aires, como también gente de crucero, gente extranjera. Exacto. Solo tenemos una salida diaria a las 10 de la mañana, todos los días del año. Salimos de Puerto Madero, desde la zona norte, en una navegación, pero en este caso un poquito más larga porque ya no solamente navegamos por el Canal Costanero, sino entramos al Delta por el río San Antonio y terminamos en Tigre en dos horas. Porque el objetivo no es llegar rápido como los días de trabajo para la gente que va al trabajo, sino pasear. Claro, igualmente la velocidad en ambos casos la da el recorrido. O sea, venimos en forma directa por el río Luján, Canal Costanero, en el caso del transporte fluvial de Proa, y en otro caso vamos por dentro del Delta. O sea, el pasajero va a poder apreciar lo que es la vista de la ciudad desde el río, algo que no estamos muy acostumbrados a ver. Es la primera vez que se realiza este tipo de servicio. Vamos a navegar a escasos mil metros sobre el río de la Plata, por el Canal Costanero, y vamos a ver todo el puerto de Buenos Aires, el club de pesca, Aeroparque, la ciudad universitaria, en fin, todos los puertos como Olivo, San Fernando. Vemos las catedrales de San Isidro y ya ingresamos por el Delta, por el río San Antonio. Ya empezamos a ver cómo están las primeras formaciones del Delta, porque avanza hacia el río de la Plata. Es el único Delta del mundo que vierte sus aguas en un río. Y vamos a empezar a ver entonces las primeras formaciones, juncales, vamos a empezar a ver algunos paradores. Y ya sí, en la zona de Tres Bocas ya hay una población bastante importante, generalmente de casas de fin de semana, lugares turísticos, alojamientos, recreo. ¿A dónde llega la lancha? ¿Tarda dos horas desde Puerto Madero hasta...? Dos horas, vamos con guía, café y alfajor a bordo, y lo llevamos hasta Tigre, hasta la estación fluvial de Tigre, que es en el centro de la ciudad. Y la gente debe decir, bueno, dos horas, llegamos a Tigre, se acabó, ¿no? No, nosotros tenemos también un servicio de bus turístico por Tigre. Este bus turístico tiene un recorrido de las 10.40 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, haciendo 10 paradas. El pasajero puede subir y bajar en cualquiera de ellos y volver a tomarlo el bus, que pasa cada media hora. Como el City Tour, que se ve aquí en Buenos Aires y en tantas capitales del mundo. El bus turístico es interno, es solamente de Tigre. Si no baja a ningún lado, es una hora de recorrido. Tigre tiene realmente lugares muy lindos e importantes para poder recorrer, que es el Puerto Fruto, el Casino, que es la zona del Paseo Victorica, el Museo del Mate. Tiene el Museo de Arte, que es preciosísimo, y era el lugar donde funcionaba el Tigre Club. Claro. Donde funcionó el primer casino de la Argentina. El Tigre Hotel, que se llamaba. El Tigre Hotel estuvo al lado, que se quemó. Claro. Y ya no queda, es la zona que está ahora el Consejo Deliberante. Pero queda toda la estructura de ese hermoso edificio, que era el Tigre Club. Te comentaba, funcionó el primer casino de la Argentina. Claro. Después se ha tardado a Mar del Plata. Y continuando por el Paseo Victorica, vamos a la parte del Casco Histórico de Tigre, la zona de Punto Tigre. Tigre tiene muchas atracciones muy importantes, que no es, si bien es una zona importante como es el Puerto Frutos, por el encanto de sus compras y las visitas lindas que hay. La persona puede bajarse en cualquiera de los puntos que visitan, sacar fotos y luego, ¿cuándo tiene que esperar a que venga el otro bus? Cada media hora tenemos un servicio que, exacto, va, o sea, en cualquiera de las paradas, con una identificación que tiene una pulserita, puede subir y bajar. En las paradas están notificados los horarios, los puntos, le damos un... Es decir, yo paro, me saco fotos y sé que en media hora puedo pasear en el lugar, conocer bien. ¿En qué horario funciona eso? Eso funciona todos los días, de las 10.40 hasta las 6 y media de la tarde. Bien. Entonces, el pasajero que llega con la lancha a Tigre, pasea por el bus turístico y tiene la opción de volver a Buenos Aires. Ya que vuelve a las 4 de la tarde, sale otra lancha de Tigre, que hace el mismo recorrido, pero a la inversa, y llega a Darcena Norte, a Puerto Madero, a las 6 de la tarde. Es decir, que hay una muy buena oportunidad de tiempo como para, además de hacer el city tour, comer en algunos de esos lugares que abundan en Tigre para almorzar tranquilamente. Nosotros tenemos un paquete turístico que ofrece la salida de las 10 de la mañana, con el regreso a las 6 de la tarde, con el bus turístico y dos o tres variantes de almuerzos diferentes, que hay mucha oferta gastronómica también, y muy buena en Tigre, ¿no? Claro. También hay lugares de alojamientos. Tenemos un paseo por Tigre, aquel que se quiere ir a Tigre y pasear por Tigre. Tenemos un paseo de una hora por cinco ríos, con cinco salidas diarias, regulares. Tenemos paseos con almuerzos en restaurantes en la isla. Lanchas en privado, ¿no es cierto?, que se considera para aquellas personas que quieren su lancha especial, para que llevarlos a cualquier punto a recorrer, que puede ser con salida de Buenos Aires, de Tigre. Claro, esto iba a decir, porque nosotros hablamos de salir de Puerto Madero. Están ahí en la zona de Puerto Madero. Gerson, Cecilia Gerson, 400. Perfecto. De ahí pueden salir a las 10 de la mañana, cualquier día, dos horas de navegación. Pero si yo también quiero ir en auto hasta Tigre y contratarlos ahí, ¿puedo ir hasta ahí? Sí, exacto. Estamos en la estación fluvial, en local 10. Perfecto. Tenemos un... Y ahí también contratar distintas alternativas, ya sea con, no sé si con almuerzo o con el city tour, obviamente. Exacto. Para el bus turístico, para hacer paseos con almuerzo. Contamos también con el servicio de un recreo que está a 15 minutos, para que la familia pueda pasar en ese lugar, hacer su asadito. Los chicos, si te pesca, tiene cinco hectáreas, tiene cancha de fútbol, vole. ¿Cómo se llega? ¿También en lancha? Sí, sí, en lancha. O sea, que pueden auto hasta Tigre. Dejan el auto ahí, nosotros los embarcamos y los llevamos con transporte y de vuelta. Y ahí pueden pasar el día. Exacto. Un día para que pasen un día en familia, grupos, amigos, que quieran compartir un lindo asado. Pueden consumirlo ahí en el restaurante o llevar su comida, porque se puede hacer. Tienen una playita de arena también, para que puedan utilizarla, que es muy linda. Tiene 100 metros de playa de arena. Tiene cinco hectáreas, cancha de fútbol, tiene lugares para pescar, juegos para chicos. O sea, hay diferentes opciones para todo tipo de público. El extranjero le fascina y viajan mucho con nosotros por este hermoso delta. Estas propuestas que le damos, tanto sea la salida de Buenos Aires como el Tigre. Y para la familia nuestra, digamos que estamos acostumbrados a nosernos trazados. Este lugar es muy... Yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo del área metropolitana, de Capital, que no me lo sé, no sabe que está este servicio. Y seguramente mucha gente estará interesando para ir, aprovechar esta época del año o más adelante, pero para ir a conocerlo. Así que me gustaría, si tenés, seguramente ustedes tienen una página web, para que la gente pueda entrar allí y recordar todo esto que vimos o ver más alternativas. Sí, nuestra página es stulaviajes.com.ar y ahí tienen la información de todo esto que estamos comentando un poquito. Algo más con respecto a alojamientos y lo que deseen, por supuesto, con mucho gusto. Nuestros teléfonos son 4731-1300. 4731-1300. 4731-1300, es fácil. Perfecto, perfecto. Y la página web también tiene la dirección de e-mail para que puedan informarse y demás. Y los esperamos con gusto. Ya sean Tigre, el que, te aclaro, el que viene a darse la Norte tiene estacionamiento. Claro. Ah, esto es un buen dato. Entonces, lo deja al lado de la oficina nuestra, que es un gran plajón, toma la embarcación, va Tigre, pasea, almuerza, pasa un lindo día, vuelve, y Alasaira estar está ahí para volver a su destino. Norberto, muchas gracias por toda esta información y muchísima suerte con todo este emprendimiento. Gracias a ustedes por invitarlo. Nosotros seguimos ahora en El Expreso Viajero. Les recuerdo, los teléfonos son 6091-1710. Y si no, se pueden comunicar a través del mail a viajero.expresotv.com. Una breve pausa y enseguida seguimos. El Expreso Viajero Para todo, tomate un descanso. Vení a RCT Departamentos increíbles, una piscina, un spa, en medio del bosque y a metros del mar. RCT Club Vacacional Venir es sentirse bien A solo 10 minutos de Mar del Plata Seguimos en El Expreso Viajero y momento de noticias, porque el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique E. Meyer, Junto al Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentaron la fecha del World Touring Car Championship. Esta se realizará en nuestro país entre los días 3 y 4 de agosto en el Circuito Internacional de las Termas de Río Hondo. Les contamos que esta es una competencia de velocidad diputada con automóviles de turismo y está organizada por la Federación Internacional de Automovilismo. Seguimos con más noticias porque se viene y se espera, mejor dicho, una temporada existosa para invierno, porque las recientes nevadas anticipan una buena temporada invernal que comenzará oficialmente entre el 20 de junio y los primeros días de julio. Los centros turísticos ubicados en Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego ofrecen como cada año sus pistas con características particulares, como el tipo de nieve, el suelo, la ubicación, las pendientes y la variedad de circuitos. Y para terminar, el Ministro de Turismo de la Nación encabezó la presentación del Plan Marketing Internacional Conectar 2013 en Iguazú. Conectar es una herramienta fundamental para la profesionalización del sector turístico y para lograr una integración y un trabajo conjunto y coordinado entre los sectores públicos y privados. Una de las herramientas más importantes que presenta este plan es de Marketing Conectar 3000, cuyo objetivo es poder integrar a más de 3.000 empresas a un programa que las ayude a promocionar sus servicios. Pasadas todas las noticias en el Expreso Viajero, vamos a presentar la siguiente nota, porque estuvimos en San Salvador de Jujuy, de la mano de María Eugenia López, que nos va a mostrar los principales puntos turísticos para todas las personas que quieran viajar, por ejemplo, en este próximo fin de semana largo que viene, que es el de 20 de junio. Espero que lo disfruten. Lo vemos. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la provincia de Jujuy, específicamente en San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia. Estamos a 1.259 metros sobre el nivel del mar, a 1.654 kilómetros desde la provincia de Buenos Aires. Para hablar un poquito de lo que es el City Tour o los principales atractivos que tenemos acá como ciudad, estaría la Plaza del Grano, la Iglesia, la Catedral, el Cadildo y la Casa de Gobierno. Empezando por la Plaza del Grano, allí se encuentra un monolito que fue de la última fundación de San Salvador de Jujuy, el 19 de abril de 1593. Es la principal plaza de la ciudad, de nuestra ciudad de San Salvador. Antiguamente se la llamaba Plaza de Armas, luego Plaza de Urquiza y en 1910 se la bautiza como, actualmente se la conoce como Plaza del Grano. También es un monumento histórico a la Iglesia Catedral que se encuentra del lado de la calle Sarmiento. Nosotros en San Salvador de Jujuy tenemos muy arriesgado lo que es nuestra cultura del colla, de lo que es ser colla. Tenemos también en otra zona donde todavía se conserva la cultura de los diaguitas. Entonces tenemos muchas costumbres y festividades que son referidas, digamos, a esas culturas. Que hoy en día, por ejemplo, tenemos lo que es el enero tilcareño, el carnaval. Tenemos lo que es la Pachamama en agosto y se festeja todo el mes de agosto en agradecimiento a la tierra, dándole de comer durante todo el mes y se le da un agradecimiento del buen año que hemos tenido. También tenemos lo que es el Inti Raimi, un poco más antes que lo que es la Pachamama, que sería el Año Nuevo Indígena, que se festeja el 21 de junio. Tenemos antes también lo que va a ser en Jujuy el 25 de mayo de 1813, que se festeja lo que fue la bendición de la bandera que entregó Belgrano a San Salvador, como la primera bandera de la Argentina, ¿no? Que la tenemos expuesta en el salón de la bandera de la Casa de Gobierno, que se encuentra en el primer piso. Este año se cumple justo el Bicentenario. Nuestras festividades, el 23 de agosto también, que es el éxodo jujeño, no quería olvidar que es una de las fechas importantes también la cual para venir a ver y que se hace una recreación de las escenas. Entonces nos gustaría que nos vengan a visitar. Nos gustaría esperarlos aquí en San Salvador de Jujuy, que vengan a visitarnos y vengan a divertirse un poco con las fiestas, con nuestra cultura, con la gente, con la calidad de nuestra gente, que sería lindo que nos visitaran y conozcan lo que es nuestra provincia. Gracias por vernos y adiós. Gracias. 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 A sólo 10 minutos de Mar del Plata. Último bloque del Expreso Viajero. Un programa, ¿la pasaste bien hasta ahora? Muy bien. Bien. Un programa en el que, como le iba a decir esto, realmente me interesó muchísimo la nota del Tigre. Una nota de un turismo que no es demasiado conocido para la gente, por lo menos, de Buenos Aires, que es muy aprovechado por los turistas del exterior, que vienen en cruceros, y también por los del exterior. Realmente una nota muy linda, realmente para hacerla. Y también pudimos pasear por la zona de Jujuy y conocer atractivos turísticos muy interesantes. Pero me parece que todavía lo mejor está por venir, porque podemos pasear todos todavía sin movernos ustedes de su casa, nosotros desde aquí. ¿Por dónde, Romina? Nos vamos a despedir con un hermoso clip de una noche en París. Pero antes les recuerdo una vez más que pueden comunicarse con nosotros al 6091 1710 o nos pueden enviar un mail a viajero arroba al expreso tv punto com. París, que es una ciudad de las más visitadas del mundo, ¿no? Claro, recibe aproximadamente 42 millones de visitas de extranjeros al año. Es mucho. Y además tiene la Torre Eiffel, por ejemplo, que es uno de los centros turísticos más visitados. Bien, nos estamos despidiendo. Que disfruten el clip. Nos vemos en 7 días. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Para todo, tomate un descanso, vení a RCT, departamentos increíbles, una piscina, un spa, en medio del bosque y a metros del mar, RCT Club Vacacional, venir es sentirse bien, a solo 10 minutos de Mar del Plata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!